Bien, nos encontramos con el alcalde vecinal de aquí de Barrio Los Incas, para que nos comente sobre los trabajos que se venden realizando aquí en la Placela 24, ya a vísperas de vivir las fiestas navideñas aquí en Cartabio. Hola, ¿cómo están? Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Bien, los vecinos de Barrio Los Incas se han reunido, han conformado un grupo, coordinadoras generales, a la vez que trabajan conjuntamente con la Junta Vecinal. Hemos estado realizando unas actividades para la realización de estas festividades navideñas en el marco de la Navidad y es por eso que hemos visto, hemos previsto, pues, este, decorar la plazuela de Juno. Previo a esto, hacer un pintado, una limpieza y un mantenimiento de las áreas verdes. Sí, como lo dije, hemos hecho actividades, a su vez hemos coordinado con el ingeniero Carrasco de la Municipalidad, quien nos ha brindado el apoyo para poder realizar este pintado. Ha enviado un colaborador que nos está apoyando conjuntamente con unos vecinos que se han sumado a esta tarea. ¿Cuándo se pide? Bueno, hemos previsto unos cinco días máximo para iniciar ya el embellecimiento con luces y todo lo que es decoración navideña. ¿Justamente eso? ¿Las decoraciones navideñas ya vienen por cuenta de ustedes o van a invitar quizás algunas empresas privadas públicas para que también decoren estos árboles? Como años anteriores hemos hecho las invitaciones, hemos cursado los oficios respectivos, hemos tenido algunas bajas, pero también hemos sumado a otros. Esperamos que este año sea mejor que el año anterior. ¿En cuanto a la iluminación de la plazuela está bien? ¿Quizás hay algún modo de foco que se va a arreglar o cómo lo están manejando? Las luminarias están en perfecto estado. El tema ha sido el punto de energía. No tenemos hasta ahora un punto de energía, pero también hemos coordinado con la Municipalidad para resolver ese tema. Esperamos en estos días tenerlo todo resuelto para que esta actividad salga de la mejor forma. ¿Para cuándo se proyecta esta actividad? Se ha programado para el día 19 de diciembre, el inicio de Luces y Colores. El término sería el 6 de enero con la Bajada de Reyes. Vamos a tener también una actividad que se llama Posadas, con el acompañamiento del párroco de la localidad. Sí, hemos tenido conversaciones con el párroco. Siempre nos ha apoyado y este año también va a estar presente. Iniciamos el 15 de diciembre con las posadas. Luego ya vienen Luces y Colores y la Bajada de Reyes. Sí, el tema de concientización para toda la población, pues que cuiden la serie de verdes, ¿no? Que es importante. Cuidémoslo y están cordialmente invitados todos a disfrutar de esta actividad navideña. Muchas gracias. Gracias.